Se realizó un evento en donde participaron los estudiantes de último semestre, los estudiantes que están en desarrollo de sus pasantías en las entidades de relación docencia-servicio y también participaron docentes y catedráticos del programa de enfermería en la presentación de las guías de práctica clínica avanzadas de la RNA o de Ontario, Canadá, en donde se está haciendo una implementación de la enfermería basada en la evidencia en las instituciones de salud para mejorar los procesos de atención y cuidado y pues están explicando, les explicaron a los estudiantes en su momento cómo funcionan los centros de excelencia académica para la aplicación e implementación de estas guías de buenas prácticas. Hay que reconocer que la enfermería en Ontario, Canadá, es una de las más reconocidas y prestigiosas a nivel mundial. Primero porque tiene toda una sistematización de los procesos de atención y de cuidado de enfermería. En segundo lugar, quienes participan en este pequeño club de guías de buenas prácticas se convierten en centros de excelencia académica y ser centros de excelencia académica implica que son referentes a nivel mundial y entonces de una u otra manera implementar las guías de buenas prácticas clínicas es un paso muy importante para aquellos programas como el nuestro que ya tienen tres acreditaciones y que estamos pensando que lo más importante sería lograr una acreditación internacional. Digamos que la guía de práctica clínica basada en la evidencia lo que abre es el panorama para que a nivel internacional podamos hablar el mismo lenguaje que estamos hablando de la enfermería en cualquier lugar desde Canadá hasta Chile como ocurre en este caso con nuestro invitado. Entonces ese es como la, digamos el culmen del proceso y en lo que pues nos gustaría participar para poder empezar a pensar en un proceso de acreditación a nivel internacional que es como nuestra meta más próxima como programa. ¡Gracias!